Pero de todas maneras, de todas maneras, al final el objetivo también pasaba por decir, vale, pues no me aceptes seis, pero uno o dos sí. Yo te pido diez euros. Yo creo que va por ahí más. Quizás, perdón, quiero decir, sí que obviamente era una propuesta totalmente inusual y fuera de lugar. Se ha pasado. Pero bueno, de seis ha conseguido uno. Yo creo que uno, teniendo en cuenta los combates dialécticos que han tenido Sánchez y Fijó, pues ya le vale a Sánchez para intentar rascar ahí. Y dejar a Fijó como una persona que, como dice Garnazo, pues a veces transmite más bien poco.